Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora a la cual estén viendo este pequeño micro que ha preparado el Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística en su plataforma Prometeo para compartir con todos ustedes píldoras de crecimiento. Hemos venido hablando sobre el tema de las emociones y vamos a utilizar también estos pequeños minutos para continuar en ese punto. Uno de los efectos negativos que puede tener el mal manejo emocional en nuestras vidas es lo que vamos a llamar visión de túnel. Es esa visión que nos encierra, es esa visión que no nos permite ver otras posibilidades. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de quiebre, en los momentos de rabia, en los momentos de mal manejo emocional, vamos a estar centrados, focalizados, enfocados en el problema. Por eso Facundo Cabral, en esa disertación tan hermosa que quizás todos han escuchado, dice, no estás deprimido, lo que estás es distraído y estás distraído de las cosas positivas. Por eso, algo importante en el momento en el cual nos vamos a encontrar en una situación emocional compleja es salirnos de esa visión de túnel y ampliar nuestro horizonte, empezar a ver más, mejor. Y seguramente en ese momento en el cual nos paramos, respiramos profundo, nos alejamos un poco de esa emoción. Al ampliarse esa visión, al romperse esa visión de túnel que vamos a tener, va a ocurrir que vamos a empezar a descubrir posibilidades donde antes no las veíamos. Y al empezar a descubrir posibilidades, precisamente eso va a hacer que la sensación de encierro en la cual nos mete el mal manejo emocional, se vaya poco a poco flexibilizando, podamos sentirnos más libres y por lo tanto con mayor posibilidades de poder responder de manera eficiente. Por eso, lo que decíamos en aquel primer video, cuando hablábamos de lo fuerte que puede ser una emoción, luego hablamos de lo importante que era salirnos de ese cerebro reptil que nos hace huir, nos hace paralizarnos o nos hace atacar cuando nos sentimos presa del miedo, en esta oportunidad poder ampliar nuestra visión. Ese poder ver otras cosas que no veíamos, ese poder respirar con mayor tranquilidad, va a ser inevitablemente que nos conectemos con las posibilidades. Y al descubrir posibilidades y sentirnos menos presionados, vamos a poder también responder de manera más eficiente, que en el fondo va a ser lo que necesitamos para poder lograr lo que queremos lograr. Por eso, salte de esa visión de túnel que el mal manejo emocional en muchos momentos nos produce. Amplía tu horizonte, observa mucho más y seguramente vas a encontrar la respuesta que estás buscando. Gracias por acompañarnos en estos pequeños micros. Te invitamos a que continúes en contacto con nosotros a través de esta posibilidad que nos ofrece el ciberespacio y te esperamos en otra oportunidad. Gracias.